Hace unos minutos le informamos que en la colonia Santa Teresa de Gómez Palacio se inundaron el día de ayer por el agua que les llegó hasta las rodillas, pero en estos momentos los vecinos realizan un bloqueo por este motivo. Mi compañera Lucero Sánchez ya se encuentra en este lugar. Lucero. Muy buenas tardes, Mauricio. Recibamos en lo que es la calzada de Miranda y está en Sinaloa, en lo que es el funcionamiento Santa Teresa de Gómez Palacio. Aquí los vecinos están muy inconformes, ya que varios sufrieron afectaciones por las lluvias registradas durante la noche de ayer y madrugada de este día, en el sentido de que se metió el agua hasta su vivienda debido a que el sistema pluvial que está instalado en este centro de la ciudad no arrancó, no operó como tradicionalmente lo hacía, y pues en esta ocasión de nueva cuenta sufrieron los estragos de las inundaciones. Ellos demandan a las autoridades la atención que se encuentran desplegados en el lugar, personal del sistema descentralizado de agua potable y saneamiento, personal de Comisión Federal de Electricidad, también revisando las tomas de energía, y lo que es personal de la Secretaría de Salud con la aplicación de abate y algunas acciones de fumigación para evitar riesgos a la familia. Señora, pues una vez más, inundados. Una vez más, inundados. Sí, como cada vez que llueve siempre, lamentablemente, algunos vecinos o todos, pues no recibimos nuestra basura o no tenemos que hacer parte. Por ese motivo, aparte también, toda la basura del asesinamiento que es de la casada para allá, toda la basura que viene para allá, es imposible que no se vaya a juntar, y se vaya a tapar más, pero que ya a Leticia Herrera en el tiempo de la vez anterior nos puso la bomba. Sí estaba funcionando muy bien. Lo que pasa es que el otro asesinamiento que llegó ya, pues, taparon el tubo de alguna manera y ya la guayana, lo taparon y ya lo cerraron. Se quedó estancada. Entonces, sí queremos hacerle, pues, atento a todos los vecinos que vamos aquí, que cada quien que nos vamos los ofrecemos responsables. Porque no tiene caso que nosotros barremos unos que otros y los demás no. No tiene caso. Muy bien. Pues eso me dice que esta zona se lleva a tapar debido a que prácticamente este asesinamiento está ubicado en la parte baja de lo que se llama, o se le conoce como el perímetro Lavín, o sea, el seleccionamiento de Santa Teresa, el seleccionamiento del Sol, Uruguilla, los Arrayanes. Pues hay varios seleccionamientos de nuevas creencias. Y esta zona quedó prácticamente en la parte baja. Y todo el agua fluvial, pues, prácticamente, se acentúa en este punto de la ciudad que era desalojada con el sistema fluvial, que ellos señalan, pues, no, pero de manera adecuada. Y sufrieron los estragos con las precipitaciones de más de 16 milímetros registradas la noche de ayer. Ya está aquí personal de la presidencia municipal atendiendo el llamado de los vecinos para dar una solución a esta problemática, a Rubio Mauricio. Bueno, pues, ojalá que les den una pronta solución. Ya se están entablando conversaciones para ver qué es lo que sucede, pero, pues, los vecinos tienen razón en esta molestia. Y esperemos que les resuelvan este problema allá en Gómez Palacio. Y vamos a estar muy pendientes, Lucero. Así es, y aquí con el director de protección, pues, prácticamente, nos reporta que es la zona más afectada que tienen aquí en Gómez Palacio. Efectivamente, la mayor parte del agua cayó, lo que fue la escoteria, lo que dice el infracinamiento Santa Cereza, de aquí en Gómez Palacio, que es donde, pues, fue la mayor parte del cúmulo de agua, mayores estaciones. En la caída de los árboles, lo cual, este, tanto el personal de Proceso y Lundero, se dedicaron a la tarea. Se dedicaron, se dieron a la tarea de empezar a retirar todos los árboles caídos, así como igual, en coordinación con servicios públicos, para empezar a levantar todas las ramas que quedaron en tiras. Pues, ya se trabaja en esta zona de la ciudad, Ruth, y, pues, ahí el llamado a los vecinos. Vamos a evitar la basura de las alcantarillas, porque tapan las botas de tormenta, este, pues, todo lo que es el sistema fluvial. Y se vienen estos problemas, porque hay lluvias pronosticadas todavía para las próximas 36 horas en la zona metropolitana de la laguna. Así es, Lucero. Bueno, pues, está pronosticada la lluvia, es lo que tienen miedo los vecinos, pero, pues, ya se está garantizando que la situación va a estar controlada. Allá en la colonia Santa Teresa, ahí precisamente en Gómez Palacio, para que esto no pase a mayores según Protección Civil. Te agradecemos mucho, Lucero, tu reporte. Muy buena tarde.